Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y te colaboran en el titulo Que pasa si llevamos y dejamos a Chop en una isla Es un video que me dieron muchas ganas de hacer porque ustedes me lo habían recomendado Y me lo habían dicho como idea en otro video Más que nada en el video de que pasa si llevamos un taxi a una isla Y bueno, antes que nada quiero mandarle un gran saludo a la gente que me dio la idea para hacer este video Que fue Noemí Sotomayor, Pip Cris, Jesús Ovaldo y Dash Gamer, ok? Así que muchísimas gracias y bueno, si tú quieres que te mande saludo en algún otro video Pues lo que tienes que hacer es decirme alguna idea de una prueba o experimento que podamos hacer en Grand Theft Auto V Y si me gusta tu idea pues lo sacaré en algún próximo video y te mandaré saludos en ese, ok? Ok, así que lo que primero vamos a hacer, vamos a quedarnos aquí Y yo creo que voy a dirigirme hacia, a ver, es que no quiero que Chop se me desaparezca por alguna extraña situación Así que bueno, voy a venirme por aquí y voy a ir estando, nadando de roquita en roquita, ok? Pero siempre sin dejar de mirar a Chop, ok? A ver, vamos a irnos por aquí Efectivamente Chop no nada, de hecho se me hace muy raro, no? Que Chop no nada, o sea es un perro increíble Esperen, ¿qué le pasó? No, ¿qué? Se mató solito No, no sé qué le pasó No, no puede ser Chop ¿Por qué empiezas a hacer tus fails Chop? ¿Qué te sucede? A ver No, es que vean No, mi pobre perro No, no, no se le sucedió O sea, como que dijo, ¿sabes qué? Me mato, no sé, algo muy extraño Bueno, vamos a ir rápidamente otra vez a la casa de Franklin Vamos a traer a Chop Y vamos a ver qué sucede Porque esto es sumamente extraño O sea, si llevamos a Chop a una isla Chop se mata Nada más así, como que estornuda y se muere O no sé A ver, ¿ese perro qué hará? Si ve a Chop muerto, ¿interactuará con él? ¿Cómo lo haría un perro de la calle realmente? No, no pasa absolutamente nada Bueno, pues vamos a ir otra vez por Chop Pues listo, a ver Vamos a ponernos en una parte donde la marea no venga tan fuerte A ver, creo que por aquí No, no, no Es que aquí hay muchos detalles Que siento que la marea va a venir muy fuerte Pues nada Vamos a tomar Y vamos a irnos metiendo Pero sin dejar a Chop de verlo A ver, ¿qué sucede? O sea, ¿qué le sucede a Chop? Se mata O sea, él va a intentar entrar al agua con nosotros A ver, voy a dejar ahora aquí a Chop Y pues vamos a ver qué sucede Porque esto ya no es normal La verdad que ya no es nada normal Vamos a entrar al agua Y a ver, ahí vemos el huesito de Chop Nos está esperando aquí Chop A ver, vamos Ahorita voy a voltear Nada más A ver, ¿dónde estás Chop? Efectivamente, vean Ahí está Chop Y efectivamente la marea no lo alcanzó Y vean ¡Oh! Esperen ¿Qué ha pasado? Chop se teletransportó aquí al lado mío ¿Vieron? Nada más en un abrir y cerrar de ojos Esperen Entonces Si damos una vuelta Chop se pone justo al lado nuestra Bueno, ahorita Voy a volverlo a hacer Por alguna extraña situación Aquí hay mucho perro O sea, es como la playa de los perros Supongo que son de los que están aquí Pero bueno Vamos a seguir A ver No voy a perder de vista a Chop Y a ver Vamos a irnos así Y Chop A ver, por favor No, no No te vengas mucho para acá Chop Tú no soportas Tú no soportas el agua Y esperen ¿Qué pasa? No sé Como que de repente me hundí Eso es muy extraño Ok Vamos a seguir así Ya vimos que Si nos venimos de esta forma A ver No voy a dejar de mirar a Chop En ningún segundo Porque voy a tratar de llegar A la isla grande Y cuando llegue Voy a dar una vuelta A ver Seguimos viendo a Chop Es un poquito difícil ir así Pero bueno Seguimos Ok Esta no es la isla Uy Ya no veo a Chop Ya no veo a Chop Pero en el minimapa Sé que está todavía ahí A ver No tenemos que perder a Chop Es que la verdad Jugar de esta forma Es un poco difícil Porque tenemos que estar viendo Todo el tiempo Hacia acá A ver Vamos a subir Por favor Franklin Coopera un poco Y no puedo mover la cámara Que es lo malo Ok No, no, no Uy Que por poquito se me quita Bueno Estamos Quiero llegar a un poco de tierra firme Vamos Eso es todo Perfecto Ahora vean Aquí está Chop ¿Ya vieron? Aquí está nuestro buen amigo Chop Él está en la orillita Dice Yo no sé nadar Pero ahora Vamos a ver que sucede Si damos una vuelta Y quiero Es que eso es lo que más me da curiosidad Si damos una vuelta Aparecerá aquí al lado de nosotros A ver Vamos a ver Porque esto es demasiado raro Esto Esto sí es una prueba Demasiado extraña ¿Qué pasará si llevamos a Chop A una isla? Pues vamos a dar una vuelta Y Ok Esperen Chop Chop está aquí con nosotros ¿Dónde está? No lo veo No lo veo ¡Oh! ¿Ya vieron? Se teletransportó Increíble Algo demasiado extraño No sé por qué sucede esto A ver Ahora va La prueba decisiva ¿A dónde va Chop? Si le decimos que se vaya a casa A ver Chop Por favor Puedes irte a tu casa Ok Espera No quiero que se me pierda Vamos a ponernos así Y quiero ver hacia dónde va A ver Vamos a poner a Franklin Si me pongo adelante de él Se va a ir hacia otra parte A ver A su casa no se está yendo ¿Verdad? Porque hacia allá es el norte A ver Vamos a ver hacia dónde va ¿Dónde va? Chop ¿A dónde vas? Esperen No A ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por favor Dime algo Esperen Es que ya vieron Chop Como que se pone demasiado loco en la isla Y a ver ¿Qué está haciendo? A ver Ahora Ah Creo que ahora sí quiere regresar a su casa No quiero perderlo en ningún momento Para Para ver a dónde va realmente A ver Esperen Se va a dar otra vuelta Esto es algo extraño A ver Vamos a ponernos Yo creo que le voy a hablar ahorita otra vez a Chop Y esperen ¿A dónde está yendo? Miren No es tonto O sea Este Chop tiene más cerebro que el taxista Del video pasado Porque el taxista se avienta Al agua A ver Chop Si vean Chop No se avienta al agua Es más inteligente A ver Vamos a hablarle Chop Amigo ven Ven para acá Ok A ver Vamos a poner un poco a Chop Más al límite Vamos a ir Al filo De aquí O sea Vamos a ir Miren No quiero hacerlo tan obvio ¿No? Pero vamos a irnos Justo a la parte De aquí Miren Aquí se supone que Chop Debería pues Si debería de irse al océano ¿No? Vamos a ponernos enfrente de él Y ver si se avienta al océano O ver qué es lo que hace O ver qué es lo que hace Justo después nos regresaremos Y dejaremos a Chop ahí Y ver qué hace ¿No? Porque eso es algo que llama la atención A ver Chop Chop ya te puedes ir Miren ¿Ya vieron? Se ve en sentido contrario Chop Chop es inteligente A ver No Es que no quiero que se me pierda Bueno No quiero dejarlo de estar viendo A ver Vamos a irlo viendo Vamos a ver Chop ¿A dónde va Chop? A ver Vamos a irlo siguiendo Con nuestra cámara Y ahora sí me da bastante curiosidad Ahora ¿Qué está haciendo? ¿Se regresará? ¡Oh! Esperen Desapareció ¿Ya vieron? Oh Esto está misterioso O sea A una cierta distancia De Franklin Chop desaparece Es lo que le estaba diciendo Pero bueno Vamos a tomar Nuestro coche de aquí Vamos a tomar este Fiat Vamos a ir a la casa nuevamente Y pues vamos a aparecernos Ya en la isla ¿Ok? Para ver qué sucede Ok Vamos a irnos a la casa Vamos a tomar nuestro coche Vamos a ponerlo justo aquí Para que Chop venga con nosotros Vamos a bajarnos Y darle la orden Para que Chop se suba Y justo después Vamos a irnos A la zona que queremos Ok ¿Y Chop está con nosotros? Creo que sí Efectivamente Está viniendo con nosotros Ya se subió Ok Estamos en la isla Esperen ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esperen Chop se volvió loco ¿A dónde va? A ver Rápidamente A ver Uy Esperen Es que no lo veo ¿A dónde ha ido? ¿Enloqueció? No sé O sea como que la isla enloqueció Y como que ya no reconoce Como que somos sus amos A ver Vamos para acá Esperen ¿Qué está haciendo? Y ya no me reconoce como su amo O sea No me sale el huesito A ver Vamos a ponerlo aquí ¿A dónde va? Chop No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces Chop? No Se está suicidando Esperen ¿Puede caminar? ¿Gavirón? ¿Puede caminar en esa posición? Increíble Y vean Que las olas no le hace nada a Chop A ver Vamos a ponernos aquí A ver ¿Qué hace Chop? Esperen Esperen Es que ya vieron ¿Cómo está parado? Esto pasa si Chop lo lleva a una isla Eso está Loquísimo Nunca había visto A Chop de esta forma Parece que está poseído Es que vean Tiene Está demasiado inclinado aquí O sea Miren Vamos a entrar con Franklin Pero a ver Esperen Ya no me lo marca como el hueso A ver Déjenme ver en la casa de Franklin A ver Esto es brujería ¿Ya vieron? Me dice que Chop está en la casa Pero realmente Chop está aquí Chop se ha clonado O sea Si metemos a Chop a una isla Se clona Esto está loquísimo A ver Vean Es que sí Es imposible Es imposible estar parado aquí Y a ver ¿Qué pasa? ¿Le podremos pegar? Oh Si le podemos pegar Pero por qué Es nuestra mascota A ver No Ahora Chop se va a pelear con Franklin No No Esperen Se va al agua Está nadando No Chop no está nadando Se mató Esperen Está sobreviviendo Esperen Es que ya esto está demasiado loco Vean Está vivo en el agua Está flotando Está caminando en el agua Es que Chop ya se volvió el demonio ¿Qué le está pasando? ¿Ya vieron? Está vivo No 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 logro entender esto Esto está demasiado loco Chop está vivo O sea No muere A ver A ver Déjenme ponerme esta herramienta Y vean Chop está en el agua Y entra y sale Vean Como que de repente se para Entra y sale Esto ya está Está demasiado bugueado No No sé qué le está pasando a Chop A ver Si le disparamos se morirá No sé Es que ya no nos reconoce Como que no es nuestro Chop Ya no es nuestro O sea Nuestro Chop nos lo marca Que está en la casa Y vean No muere O sea Le puedo estar disparando Y a ver ¿Saben qué? Contra esto nadie puede Vamos a echar un bazucaso No Ahora sí O esperen Creo que sigue vivo Sigue vivo No sé Esto Esto ya está demasiado extraño O sea Chop ya se ha vuelto inmortal A ver Vamos a echar muchos bazucasos Vamos a echar unos bazucasos Es que esto ya No tiene nada de sentido Vamos a fijarnos Abajo del agua A ver Chop ¿Dónde estás? Ha desaparecido A ver Aquí está Franklin Ahora sí Creo que ya se murió Chop Pero qué raro A ver ¿En qué posición quedó? Está todo muy extraño Esto ya No tiene nada de sentido Ya vieron que ya perdió La lógica del juego Porque Chop estaba caminando en el agua Cosa demasiado rara Pero bueno A ver Vamos A dirigirnos rápidamente aquí Y nada más Voy a dejar a Chop en la isla Y lo que voy a hacer Va a ser irme yo de la isla Y quiero ver Este cómo me alcanza A ver si Como se teletransportó la primera vez Es capaz de hacerlo Y vean Chop está aquí O sea El otro Chop no Fue un Chop clon O sea Fue una copia de Chop Fue un Chop clonado Por alguna situación Algo extraña No lo sé Es algo muy difícil de explicar Y si se preguntan Por qué tengo esto Es para ir a la isla Con Chop Y sin tener dificultades Así que bueno Vamos a tomar Vamos a darle justo aquí Vamos a darle en esta parte Y vamos a ir A el punto Al cual queremos ir Ok Así que bueno Ya estamos Vamos a ir con Chop Y miren A ver Miren Ahora si Chop Sigue siendo como nuestro No pasa absolutamente nada Vamos a tomar Nuestro coche Y vamos a ir A la isla Que se encuentra A ver Esta no está tan lejana Vamos a ponernos En esta Efectivamente Ahí estamos Y ahora Esperen Ya vieron Chop desapareció Como un fantasma Es que les digo O sea Llevar Chop a una isla Como que el juego Se pone loco Y no me deja llevarlo No sé Esto es lo más Extraño que he visto A ver Vamos a darle Vamos a ir a la casa Ok Ya estamos en la casa De Franklin Y Chop está aquí No sé El juego ya me está enloqueciendo Como que dice Sabes que Chop No puede ir a una isla Chop tiene que ir Estar en su casa Y vean que Chop Se volvió fantasma Y ya no me aparece Mi marca que está aquí Pero no me aparece A ver Es que no se vaya Puesta invisible Chop No Ya Al fin se recuperó Ok Vamos a intentarnos Subir Con Chop A un barco Ok Es algo que mucha gente Me dijo Que pues está bueno Está muy raro también Pero pues vamos a intentarlo Ok Tenemos aquí ya unos Cuantos botecitos Vamos a intentarlo En el de la policía Y luego en el otro Que supongo que será lo mismo Si ni sale bien Pues lo intentaremos A ver Vamos a ponernos aquí Y vamos a intentar subir A Chop Ok Aquí está poniendo algo raro A ver Chop Por favor No, no, no Es que A ver Chop Ok Bueno ¿Se bugueó? Si O sea Si subes a Chop Aquí Se buguea Muy extraño Y ok No, no, no No puede ser A ver Vamos a ponerlo Aquí un poco En el mar Y vamos a tomar A Franklin Lo vamos a poner En el barco Esperen Ok A ver Quiero ponerlo aquí Listo Y Chop Siga aquí Ahí lo vamos a poner Justo No, no, no ¿Qué ha pasado? No Si roza el agua Se muere Esperen Es que si roza el agua Se muere O sea Bueno No se pueden Estos barcos Es imposible A ver Vamos a intentarlo En el grande Que yo creo Que en el grande Si se va a poder Esperen Si en el grande Si afuera Es muy fácil En el grande En esta De ser muy fácil Yo creo que en este Chop Si puede estar En el mar Esa sería una buena Forma de transportar A Chop En el mar Porque en los otros No se puede Pero en serio Chop es el perro Mágico O sea Cualquier perro Sabe nadar Pero Chop dice No, yo no me Yo no sé nadar Pero yo sé Teletransportarme Que eso Pues no cualquiera A ver Vamos a ir aquí Ok Ya tenemos aquí A Chop Aquí tenemos Un barco A ver Vamos a hundir el barco Vamos a dejarlo así Y lo vamos a dejar caer Oh esperen Ya vieron El barco Se da la marometa Luego luego A ver Esto está raro A ver Vamos a dejarlo así Vean Se da la vueltereta En el cielo Y a ver Que hay bien Que raro Que raro A ver Vamos a hacerlo Con el de la policía Ya me dio Un poco la curiosidad A ver Vamos a ponernos aquí Vamos a dejar caer Y son como los gatos Caen parados A ver A ver Vamos a ponerlo así Y a ver Es que no me deja En serio Es algo difícil A ver Si Siempre van a caer parados Que extraño Bueno Ya no importa Vamos a tomar Nuestro fiat Vamos a ponernos Encima del barco Y Que paso Chop se bajo Chop se bajo No lo se No Osea No te deja O si No Chop desaparece Bueno Es imposible Osea Es imposible Estar con Chop En el océano Pero bueno Chavos Vamos a hacer La última prueba Que es Probar la vida De Chop Que muchos me dijeron Que probara Que me tirara De muy alto Con Chop Ver que sucede Pues vamos a hacer eso Ok Estamos conscientes Que de aquí Ya es una altura Pues mortal Así que Pues bueno Vamos a darle Ahí se va a lanzar Chop Y vamos a ver su vida Vamos Esperen Es que les digo Que cae muy raro Chop Es muy raro Me vieron Se detiene en el aire Y como que va Sigue cayendo A ver No Es que Si Esta muy raro Que hay muy raro Pero Pues ahora si no aguanto Chop Es que en otro video Chop aguantaba muchísimo Las caídas Y yo creo que era un bug O algo extraño Pero de repente Suceden cosas así Así que bueno Chavos Espero les haya gustado este video Díganme su opinión En los comentarios No olviden de dejar su like Que les ha parecido el video Espero les haya gustado Y pues nada Si quieres que te manden saludos En algún próximo video Pues Dime alguna idea Para Otro experimento Que hagamos aquí En Grand Theft Auto 5 Y si tu idea me agrada Pues Te saludaré en ese video Así que espero te haya gustado No olvides dejar tu like Y sin más que decir Me despido Adiós